regresan las mañanas a bitcoin compran o venden y ahí está la cosa bueno por otra parte quiero seguridad y compro esto que es esto etf es pero recuerdo y es algo súper importante que un etf no es bitcoin y que nadie se vaya a confundir porque dicen no lo quiero por estabilidad seguridad y estabilidad no se piensan que no va a existir volatilidad es decir si un etf sube cuánto sube bitcoin si un etf baja cuánto baja bitcoin o al revés porque en realidad si bitcoin baja cuánto baja ese etf de momento no ha habido movimientos muy bruscos pero vamos a hacer una pequeña comparativa cuánto ha subido y cuánto baja el etf y cuánto ha subido y ha bajado bitcoin porque qué sentido tiene comprar algo que no es algo más allá de esa supuesta seguridad jurídica que te ofrece cuando es algo que tiene una serie de características que los etf no tienen y bitcoin sí es una cosa muy extraña pero quiero seguridad y quiero esa estabilidad y compro algo que no es ese algo no sé en fin es un modo un poquito un poquito loco eso es como los engañan siempre con los productos derivados pero bueno si te engañan pero sabes aprovechar ese engaño oye pues vamos a por él en fin vamos a ver qué hacen las ballenas con bitcoin y qué puede pasar esta semana no tiene mala pinta no tiene mala pinta bueno decía volter que la civilización no suprimió la valvary la perfeccionó y las hizo la hizo más cruel y más bárbara y además tampoco digo yo abolió la esclavitud también la hizo más cruel y más bárbara de una forma muy disimulada ahora todo el mundo esclavo y todo el mundo borrego comenzamos bueno pues ya estamos por aquí el apetito de compra 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 de las ballenas regresas según muestran los datos de la cadena de bloques se está generando un rango de consolidación por encima de la zona de los 67 mil y esas compras de lo que son las wallets de al menos que al menos tienen mil dólares normalmente vale pero para lo que son las ballenas bueno pues han subido han empezado otra vez a ir hacia arriba y eso es bueno eso es bueno porque eso empieza a ver esa competencia ese arranque bueno entonces después del máximo histórico todavía no nos hemos terminado de estabilizar pero estamos en esa zona horizontal en la cual las ballenas se están acumulando así que bueno está muy bien porque hemos sido a niveles anteriores habíamos parado un poquito y ya volvemos a ir otra vez al alza de momento bitcoin que estamos en 69 mil y pico en este momento estamos ahí así que bueno ahí nos hemos movido poco el fin de semana vemos que últimamente hay muchísimo control y eso bueno pues tampoco está mal por otra parte interesante trump donald trump 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 dice que qué bueno pues que eeuu no debe conformarse con el segundo puesto en la industria de cripto y tiene que ser pues como todos los primeros en todos los primeros en todos los primeros en todo bueno esto está bien esto también por un lado porque genera esa lucha política y luego y al final no dejan de ser pequeños compromisos que va adquiriendo con una comunidad que cada día es más grande y esto pues nos hace ver también la diferencia que tenemos con europa europa los primeros en regular pero no en crear y tampoco en generar algo y hacer una carrera sobre industria de cripto que europa podría ser la primera pero a la cola a la cola de todo bueno vamos a esta semana qué tal lo hacen estos señores de los de los 7 efe ya iremos viendo y vamos a los futuros del cme porque cerraron en 69 mil 80 nos marcan 4 horas y en 69 mil 475 nos marca en el cierre de 24 horas en fin nosotros de momento nos encontramos en la zona de 68 897 en 69 prácticamente estamos como 200 dólares por debajo de ese mínimo de cierre del viernes estamos tonteando con ello es algo lógico la línea de tendencia le vamos a romper y vamos a tontear vamos a ver si hacemos un pullback o ni siquiera llega y seguimos a la alza de momento la semana tiene muy buena pinta porque os recuerdo que las compras del viernes fijaros blanco vale volvieron otra vez a ser muy positivas con 251.9 eso está muy 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 bien así que podría ser mejores y claro evidentemente habrá gente que le ponga peros pero 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 estamos estamos en un muy buen camino de momento en cualquier momento una ballena te puede no susto pues estará acumulando en esos cuales de más de mil es porque yo sigo pensando que el pepinazo a 80 mil cuidado porque eso no quiere decir que no tengamos un retroceso temporal importante esta semana os recuerdo jueves vigilarlo un poquito y el viernes dato de pc es súper importante es en la clave de la semana es lo que nos va a marcar ese hito que podamos que nos puede hacer polvo el viernes entonces bueno quizás a lo largo de la semana es bueno hacer operaciones tal y el viernes a andarse con ojo hablo de los del trading a muy corto plazo evidentemente el resto ahí sigue y forever and ever para siempre y ahí arriba por otra parte el total market el total market nos está diciendo bueno y que está ahí planito fijaros que si no vamos a bitcoin vamos a diario tenemos una vela de momento que se ha ido abajo yo creo que luego va a terminar en la parte superior se ha ido abajo a buscar ese precio de los futuros del cme y el total market sin embargo no está tan rojo está planito está alguna vela indecisión ahora mismo evidentemente esperando que abran los mercados que significa eso pues que habrá algunas altcoins que van muy bien la dominancia de bitcoin evidentemente ha bajado que quiere decir esto si la dominancia bitcoin baja y nos vamos aquí la de usd está plana la de usdc está plana prácticamente 0 0 7 0 0 2 dinerito esa dominancia se ha ido a algunas altcoins cero por ejemplo se ha aportado bien pero vamos aquí al menos hondo evidentemente es de las de las que hundu 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 pues ahí las tenemos a tope en el lado negativo tenemos a fiar neblio que no levantan cabeza intentan hacer disparos pero que en estas yo me saldría porque creo que hay oportunidades más sólidas en norte cirrus search blz cts y también anda por aquí que bueno tiene que llegar a su sitio y otx naka que baja un 4 y pico aún no no consigue mantenerse por encima de la línea roja pero bueno en la zona de soporte está bastante bastante clara rehen y red que ya estamos por todas estas por debajo de 4 por que sea el 5 por ciento tampoco nada del mundo y en el lado positivo que tampoco es que sea mucho pero hay algunas cosas que están bastante bien los titian arena un 33 por ciento hay más de uno van a estar subiendo más hay más de uno que estarán muy muy contento one earth que ha metido un pepinazo estas explosiones son muy muy interesantes son cuando empiezan a llegar de verdad porque bueno de momento se está desinflando un poquitito y fijaros que ha estado subiendo aproximadamente un 43 por ciento muy bueno bueno vamos a ver si consigue sostener algo y continuar en ese en ese en esa tendencia no en ese len también un 11 24 o katé 813 toda la de soporte que está ahí jugando por ella hdx 1791 también igual en una zona de que bueno para mí es una zona de compras en toda esa zona acumulación está acumulando acumulando en el momento que pueda pues pase consiga pasar la zona de 50 recibe vemos que no lo consigue no lo consigue no lo consigue en el momento que la consiga después de esta zona de intercambio pp 755 y ya leía leía y no para y no para y no para fijaros que desde este retroceso desde este mínimo lleva ya una subida de un 303 por ciento o sea estamos hablando desde el 13 de abril en un mes y medio menos de un mes y medio un 303 ahora vas y lo cascas a b5 37 or de dejar los cortos de bitcoin que están paraditos vale están intentando generar un poquito de presión pero poca poca chicha hay si sube mucho la presión y de repente el bitcoin sale disparado puede generar un sol squeeze y esto lo que va a hacer es que todas esas posiciones cortas se eliminen y bitcoin salga disparado con más fuerza todavía pero bueno veremos a ver cr12 88 que a pesar del fin de semana ha subido cosa que está bastante bien y bueno ya poca poca cosa más que ver es en x para un 246 está bastante bien en la zona de soporte bastante clara vamos a terminar con bitcoin y vamos a ver cómo va la semana no tiene mala pinta no tiene mala pinta pero claro tampoco te puedes casar con absolutamente nada en principio ya lo digo yo creo que de aquí al jueves va a ir la cosa más o menos decente y a partir de ahí vamos a ver porque recuerdo que el pc es el dato que le gusta mucho a la fed tener en cuenta para decir qué hace con los tipos de interés así que si el dato es bueno vamos a flying que te flying a volar mogollona así que chicos chicas lo que digo siempre invertir como un chaco hotel a guardar liquidez y que la paciencia os acompaña chau chau